Seguimos con información de Último Momento, nuevamente en el sector de Santa Bárbara. Se reporta un accidente y en esta ocasión sería una ambulancia en la cual se transportaba a una mujer embarazada. ¿Qué ha sucedido? Ángel David Muñoz a esta hora, le escuchamos. Buenas noches compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, placer de saludarles. Otro accidente se registra en Santa Bárbara. Esta vez una ambulancia choca contra un semoviente, contra un caballo a la altura de Guajoco, Santa Bárbara. Una persona herida, estoy con Kevin Guerra, que auxilió a las personas heridas en este accidente turístico donde una ambulancia choca contra un caballo, Kevin. Ok, así es David. Como de todo conocimiento, el día de hoy ha sido de bastantes accidentes en el municipio y departamento de Santa Bárbara. En este caso, en horas de la noche, una ambulancia impactó contra un caballo en el sector de Guajoco, Santa Bárbara. Resultando, bueno, traía una paciente desde el municipio de Colina, Santa Bárbara, hacia la sala de maternidad del Hospital Santa Bárbara Integrado. Nosotros nos desplazábamos, descubrió un servicio de ambulancia del sector del Rodeo Trinidad, también de una embarazada que iba en un autobús con trabajo de parto. La trasladamos al Centro de Salud de Trinidad y posteriormente veníamos en camino hacia el Hospital Santa Bárbara Integrado, encontrándonos el accidente de la ambulancia de Colina, Santa Bárbara, en Guajoco, Santa Bárbara. ¿Traía a una mujer embarazada y resultó herida? Traía a una mujer embarazada, referida para acá a la sala de maternidad, y del impacto resultó con un golpe en su cabeza y viene algo ahí, como desmayada. ¿Viene desmayada? Viene desmayada. Imagina, viene embarazada y se accidenta, qué difícil. Qué difícil, sí. Bueno, ahorita la están valorando aquí en la sala de labor y parto y vamos a ver qué diagnóstico dicen los doctores que tiene la paciente. Muchas gracias a Kevin Guerra de la Cruz Roja Hondureña. En este accidente ectomalístico resulta una persona gravemente herida. El conductor y el ayudante resultaron ilesos. Esto fue en el sector del desvío de Guajoco, en la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia Guadalala, Santa Bárbara. Para hablar, como habla junto al ingeniero Galdavid Junior, les informó Galdavid Muñoz. Buenas noches, compañeros.